Y muchas veces estamos que quisiéramos tener esa cabellera linda, bella y hermosa, pero no tenemos el tiempo de amoldarnos y tenemos que salir de paseo a una reunión, a una cena familiar y no tenemos tiempo para nada, nadita. Hoy les voy a traer un video donde les voy a enseñar un secreto que yo tengo con el polvo de clavo de olor. Este polvo lo puedes hacer en la casa y si no también lo puedes comprar. Así que espero que disfruten el video que les tengo hoy con mucho cariño y con mucho amor. Ya ustedes saben, de verdad, verdadita, para que aprendas todos los días algo nuevo. Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito, te suscribas y formes parte de nuestra familia. Es un canal variado donde aquí tenemos de todo un poquito. Eso mira, eso que tú estás buscando y no lo has encontrado. Aquí lo puedes encontrar y ya ustedes saben que es efectivo mil por ciento para ver los resultados. Si quieres encontrar algo, simplemente pones en YouTube rosaeguiblo y al lado lo que tú quieras encontrar rosaeguiblo comidas, rosaeguiblo ejercicio, rosaeguiblo flacidez, rosaeguiblo brazos. O sea, una forma muy rápido de encontrar lo que tú quieras. Hoy les traigo un secretico del clavo de olor. Como ustedes saben, es una especie más para nuestras comidas ricas, pero también les voy a enseñar que el clavo de olor puede ser muy bueno para nuestro cabello y para nuestra piel, que después les traigo otras recetas muy buenas que les tengo para ustedes y para mí. Miren, muchas veces está lloviznando y el cabello se pone como chorreadito, como decimos. Muchas veces nos amoldamos nuestro cabello y al poquito rato ya se ve el cabello como si no le hubiéramos hecho nadita. También habemos muchas mujeres que nos gusta estar, mira, presumida de verdad, verdadita y nos gusta que nuestro cabello siempre esté impecable. También puede ser que tengas el cabello muy finito, que no tengas volumen. Cuando el cabello no tiene volumen, se ve como escasito, se ve finito, porque habemos mujeres que tenemos el cabello más delgado y otras que tenemos el cabello más grueso. Hay unos cabellos hermosísimos, pero también hay cabellos que son de naturalidad muy finitos y nunca se va a ver con el volumen. Yo quiero decirles a ustedes que les tengo un secretico que ya compartí una vez con ustedes, pero quiero volvérselo a hacer porque me han preguntado mucho que qué pueden hacer para tener volumen en su cabello. O sea, para que se le vea más cabello. Miren, lo único que vamos a necesitar es dos ingredientes, agua y clavo de olor molido. Si donde tú vives no encuentras el clavo de olor molido, no te preocupes. Tomas los clavitos, lo machacas o lo mueles y es lo mismo. Y lo que vamos a hacer es que en un recipiente, en este caso un pomito de spray, vamos a poner una taza grande de agua. Y vamos a poner una cucharada grande de polvo de clavos de olor. Lo vamos a mover bien y vamos aquí, aquí, sí. Delante de ustedes vamos a ver la diferencia de una parte del cabello y de la otra automáticamente, cómo se ve la diferencia. Así que voy a ponerle a la taza grande de agua la cucharada grande de polvo de clavo de olor y ya regreso con ustedes. Y aquí ya estamos de regreso, ya le pusimos la cucharada de polvo de clavo de olor grande a nuestra taza de agua en el pomito. Y lo que vamos a hacer es que con nuestro cabello seco vamos a rociar suavemente y vamos a masajear de esta forma. Y quiero decirles a ustedes que el volumen se ve inmediatamente. Como ustedes ven, vamos a rociar un poquito y se lo pueden dejar secar natural o se lo pueden peinar. Como ustedes ven, este ladito está más pegadito y este ya se ve con más volumen. Además, el clavo de olor te hace crecer el cabello y no permite que el cabello esté maltratado porque es muy bueno. Así que ya lo quieras usar para darte volumen o para mantenerte el cabello hermoso, lo puedes usar así. Ahora, como ustedes ven, este cabello está pegadito. Vamos a rociarle un poquito del agua con clavo de olor. Vamos a masajear y ustedes verán cómo se ve la diferencia al momento. Como ustedes ven, después se masajean con la yemita de los dedos. Se dan su masajito. Y el cabello, como ustedes ven, se ve con más volumen. Además de hacerlo crecer, se ve con brillo y te deja un olor muy agradable. No piensen que el olor es desagradable porque mira, de ninguna manera, de verdad, verdadita, te recomiendo esta agua preparada con polvo de clavos de olor porque es muy bueno para nuestro cabello. Quería decirles también que cuando se lavan el pelo, con el pelo mojadito también lo pueden usar. Te vas a rociar y te vas a poner tus rolos o te lo vas a estirar como tú quieras. Pero mientras que estás entre lavado y lavado de tu cabello y el cabello, si ustedes saben que se va como chorreando, se va como viendo pegadito con aceitico, pues entonces esto lo que te va a dar es una ilusión óptica que tienes el cabello limpio, que tienes el cabello abundante, peinadito y muy bueno. Es muy bueno para esas salidas que se nos presentan de repente y no nos hemos tenido tiempo de lavar el cabello y amoldarlo. Siempre prepara un poco de agua con los clavos de olor y verás que vas a tener una loción milagrosa para tu cabello. Un secreto del clavo de olor que a lo mejor no sabías y es muy bueno para ti y para mí. Por eso es que la eggie siempre está, mira, pero de verdad, verdadita, lista para el paseo. Porque me gusta saber muchos truquitos para arreglarme rapidito y verme regia y reina igual que tú. Espero que les haya gustado este video, que lo hagan y siempre mantengan en un pomito esta agua con clavos de olor en polvo para que tengan un cabello hermosísimo. Recuerda que lo mismo lo puedes usar con el cabello mojado que con el cabello seco. Y también para ponerte tu rolo porque queda el pelo más bonito, con mucho volumen y vas a tener un pelo saludable, mira, a cualquier edad. Y hablando de pelo saludable, quiero decirles a ustedes que pueden llevar el cabello del color y el largo que ustedes quieran. El que les guste, porque recuerda que ese cabello que tú tienes es tuyo y tu vida también. Los años solamente es un número, así que disfruta, disfruta tu vida, disfruta todo lo que tengas, disfruta todo lo que te quieras poner porque esa vida que tú tienes es tuya. Así que tú vas a decidir si te vas a poner el pelo largo, el pelo corto, si te lo vas a poner rubio, si te lo vas a poner negro. Y hablando del negro, me estoy quitando un poquitico el color negro porque me quiero dar, mira, un color muy bonito para el verano. Y les voy a hacer después el video completo cuando ya me ponga el color que quiero, pero eso todavía falta porque es para el verano. Les mando muchos besitos, cuídense mucho, bebé, camilla, déjame poner al machazo porque la salude, porque hace días que no lo saluda. ¡Hola! ¿Cómo están? Gracias, baby. Y ahí estaba Frankie que está haciendo un barbecue porque ya ustedes saben que la Egi está trabajando y lo que me gusta de mi machazo es que somos un team de trabajo y él me ayuda muchísimo, por eso es que yo puedo hacer muchas cosas. Así que mira, dile a tu pareja que te ayude porque así es como las parejas funcionan bien, de verdad, verdadita, cuando es un equipo y se ayudan los dos. Les mando muchos besitos, cuídense mucho. Gracias por seguirme, gracias por tantos comentarios lindos, aunque muchas veces no tengo el tiempo suficiente para contestarles a todos. Toditos están aquí en mi corazón y ya sabes, si tienes una emergencia, si tienes una pregunta, si tienes que contarme algo, no dudes en escribirme en Instagram, rosy102561, que aunque me demore un ratito, siempre te voy a contestar. Les mando muchos besitos y ya ustedes saben, nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú. Y quería decirle, antes que me pregunten, esta agua preparada se la pueden poner con todos los colores de cabello. Así que besito, simplemente al lavar tu cabeza, el cabello te va a quedar siempre del mismo color. Besitos, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.